Hola a todos, buenos días, hoy vamos a desayunar juntos. Los que me conocéis ya sabéis que me encanta el pan de semillas, el pan integral o de centeno, no puede faltar en casa. Y bueno, como ya habéis visto en otros vídeos, me encanta preparar el tomate rallado. Así, fijaos qué manera más sencilla. Vamos rallándolo. El tomate debe estar un poquito maduro para que sea más fácil. Y vamos a ir apurando hasta llegar a la piel. Y la piel la vamos a tirar, por supuesto. Y bueno, contadme cómo se presenta el verano. Decidme en comentarios lo que queráis. Vamos a hablar un poquito, que os echo de menos. Ya sabéis que yo os leo y os contesto lo más pronto posible. Y bueno, una buena noticia es que casi casi llegamos a los 6.000 suscriptores. Quedan solamente 20. Y bueno, como os prometí, voy a hacer un sorteo muy interesante de los productos del Bazar Marroquí. Así que estad muy atentos para poder participar. Vamos a añadir un poquito de sal y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Nuestro oro líquido. Y nada, vamos a mover de esta forma para que se mezclen bien los ingredientes. Y ahora solo queda agregarlo al pan. Este paso podría hacerse también sobre el pan ya tostado. Pero como vamos a añadirle el queso, vamos a fundirlo en el horno. Así que el pan se va a tostar ahí sin ningún problema. Ponemos la loncha de queso y este toque de orégano le queda genial. Os lo recomiendo muchísimo. Cuando la miel es buena, no hay forma de despegarla de la cuchara. Vamos a preparar un té verde para acompañar nuestro desayuno delicioso. Empezar el día de esta forma ayuda muchísimo a tener una energía positiva. Da igual que estés solo o sola. Os recomiendo que pongáis una mesa bonita, que el ojo disfrute, mimaros a vosotros mismos y sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!